Timbirichi, Posh, Chicha, Camata y Damiana no son nombres de cantantes o grupos pop. Son algunos ejemplos en la vasta colección de bebidas alcohólicas tradicionales de México. El gobierno mexicano quiere agregar uno nuevo a la lista, Comil, para clasificar con este nombre todas las bebidas a base de agave, que por cuestiones legales no pueden llamarse mezcales. La propuesta no ha sido bien recibida por un grupo de productores y aficionados de estas bebidas. Para mostrar su desacuerdo con esta decisión, han lanzado una serie de campañas y peticiones en internet bajo el hashtag Se Llama Mezcal. No es que el gobierno busque cambiarle el nombre al mezcal. El objetivo del proyecto de norma conocido como NOM 199 es definir las características y procesos de producción de cada bebida alcohólica que se vende en México para detener la comercialización engañosa de dichos productos. La norma fue creada por la Secretaría de Economía y 14 grupos representantes de productoras de bebidas alcohólicas. Los autores, entre otras cosas, proponen clasificar como comiles a todas las bebidas producidas fuera de las denominaciones de origen que utiliza como materia prima algún agave. ¿Qué significa todo esto? Así como el tequila, que solo puede llamarse así si es producido en Jalisco, el mezcal solo puede venderse con ese nombre si proviene de ocho estados del país. Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Guerrero, Guanajuato y Michoacán. Comil o comili es una palabra nahuatl que significa bebida alcohólica o embriagante, según explican Paulina Machuca y Esteban Barragán, dos profesores del Colegio de Michoacán, en una petición contra el proyecto de norma. Sin embargo, en el documento advierten que no existen evidencias del uso de comil por algún grupo en los últimos siglos para referirse a alguna práctica cultural. En el video Estos son Mezcales, un grupo de pequeños productores de bebidas a base de agave, que ellos llaman mezcal por tradición, dice ignorar el significado de comil. La grabación fue producida por Mesonte, una organización dedicada al apoyo y preservación de destilados tradicionales de agave, según se autodefinen. Si la norma se llega a aprobar, sería un despojo muy grande de la cantidad cultural de muchas regiones donde se produce mezcal por tradición, para autoconsumo o ventas poco significativas, comenta a Adrián Ortiz, editor de Nación Mezcal, una web especializada en la bebida y uno de los principales opositores a la NOM 199. Los productores de bebidas a base de agave, pero que están fuera de la denominación de origen, digamos, alguien que produce mezcal en el Distrito Federal, usualmente etiquetan sus botellas bajo el nombre de destilado de agave. Son los licores baratos que se encuentran en tiendas de conveniencia, algunos conocidos como chiniquil, y que son muy del gusto de algunas personas con bajos recursos, pero con gran necesidad de ponerse hasta la madre. Para lograr una certificación, los mezcaleros deben someterse a una evaluación del Consejo Regulador del Mezcal que verifica que los productores sigan las normas de producción. El Consejo otorga la tipo 1 a los que están hechos 100% de agave y la tipo 2 a los que mezclan el agave con otras chingaderas. Ambos se muestran en un holograma en la botella. En una carta a la Secretaría de Economía, la productora de destilado de agave comercializadora El Barrilito de Jalisco explica Nuestros productos se han conocido así por décadas. Si le cambiamos el nombre, nos vamos a ver afectados por la desconfianza del consumidor al aparecer otro nombre en las etiquetas. La productora Mezcal Arias, también de Jalisco, cuestiona en otra carta de rechazo al proyecto de norma. ¿Con la eliminación de la bebida alcohólica destilada de agave se evita acaso la elaboración y venta de bebidas apócrifas y adulteradas? Obviamente tiene razón en este punto. Según datos de la consultora Euromonitor, las bebidas alcohólicas que se venden de forma ilegal en México representan 43% del mercado total. Eso es un madrán, es un chingo. Todos estamos de acuerdo con que estas bebidas necesitan regulación, comentan los autores de una de las peticiones en contra de la NOM 199, entre los que se encuentran académicos, productores de bebidas, activistas y hippies. Pero añaden, la redacción del proyecto atenta contra el patrimonio económico, bio y sociocultural de muchos productores de agave. Es lo que la gente de algunos partidos políticos de izquierda llamaría usos y costumbres mezcaleros o agaveros. Sin embargo, pues sí es necesario regular esta producción de bebidas, pues es demasiado grande la cantidad de bebidas adulteradas o que se venden de forma ilegal en México. La Secretaría de Economía no ha revelado aún la fecha de aprobación de la NOM 199. ¿Y tú qué opinas? Bueno, este es tu amigo Tony Miskatonic. Y esto es todo por el momento. Si hay más novedades sobre el mezcal, te lo haré saber.